Esta es una historia de amor que quedó truncada en la frontera con México. La novia, Claudia González, murió de un balazo en la cabeza a manos de un agente fronterizo en Texas. ¿Por qué le tiró a la muchacha? ¿La mataste? Su muerte ha generado gran indignación. Al otro lado del país, en Virginia, está su novio, Josimar Morales, quien la esperaba, pero tal encuentro nunca se dio. Sentí como que me arrebataron un pedazo de mi vida. Tenían planes de casarse y tener hijos. Hoy le rinde un homenaje con este video que editó, con la canción que ella le dedicó. En Guatemala a Claudia la lloran sus padres y sus hermanos. Cuando se graduó no pudo encontrar trabajo. El cabalito, 15 días, salió en la casa. Mamita, vamos a salir adelante, voy a ganar mis dineros, digo. El novio de Claudia durante cinco años pide ahora todo el peso de la ley para el agente de la patrulla fronteriza que la mató. Lo que pido es que se haga algo contra él, porque hizo algo que destruyó un sueño. El cuerpo de la joven inmigrante será repatriado a Guatemala. Los restos de Claudia no llegarán aquí a Virginia, pero con estas fotos en la sala, la recuerdan. Por ahora los recuerdos son lo único que Josimar tiene. Su pesadilla no termina. Por su situación migratoria, él no podrá darle el último adiós. Quizás no verla con vida, pero despedirme de su cuerpo. Pero lamentablemente no puedo hacerlo. Si quiere, es con esas ansias como cuando teníamos de reencontrarnos otra vez. Quiere verla otra vez, pero no sabe cómo lograrlo. En Alexandria, Virginia, Claudio Seda, Univisión.